Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 44-43 de Superastro Sol para este jueves 12 de enero. Supervisa nuestro sorteo, Delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro y juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo. O cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas y el signo. Ganadores atentos, su número es 5-3-1-1 y el signo Pisces. Verifiquemos, ganadores, Superastro Sol, 5-3-1-1, Pisces, 53-11, signo Pisces. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.